Le dimos vacaciones en este mes de diciembre al procesador de voz Así que vamos a continuar para que ustedes sigan disfrutando de la buena música Vamos a bailar señoras y señores Porque esta noche en realidad nos sentimos contentos de estar trabajando con ustedes Y quiero presentar ahora una lucha por ganas A cargo de mis grandes amigos del grupo Que se parezca a los tiburones Que cuando muerde ya no suena Vamos a bailar cumple de hermosa Vamos a bailar cumple de hermosa Vamos a bailar cumple de hermosa Vamos a bailar esta noche con chumpe y largo Vamos a bailar cumple de hermosa ¡Cinco de hermosa! ¡Cinco de hermosa! Vamos a ver esta noche Banditos, puentes Es un aniversario esta noche Podrón de Avelife, Ángeles, Pachuca y Algo Vamos a ver a la Cunha de la Cosa Con el con la salida de mi casa Presión para el resto Y para venir a apoyar al chimpón Del Movimiento Solidario Para la organización mujer De Tache De Barrios Unidos De Tache Doxler, Sling Y el Vamos a Rai Jopli Los S.D.K S.D.K Muy bien a la Cosa Vamos a ver Vamos a gozar esta noche Dice Muy bien a la Cosa Con Teno Poblano Corre ¿De quién es? A fuego Loco poblano Ahí estamos para la Sur 16 Es el Vicky Otayoba Asechuki Es el Vicky Juan Fontana Todos los que vinieron y nunca faltaron Es el famoso Vigotes Vamos a bailar esta noche Sanlucido de la Vida Sanlucido de la Vida Con producción de Santorri Y mi papá Es amigo validoso ¡Ah, qué validoso! ¡Achuki Hidalgo! Dice en el mundo En el mundo Y en el ambiente saliremos ¡Me muero! ¿Uno queda condicionada? ¡Ahora, ahora! ¡No muero! ¡No evoluciona! ¡Con teniendo el triunfo! ¡Mi sobrero de rocas! ¡Para la organización más perrona! ¡Esta noche en los barris! ¡Amy! ¡Laser! ¡Bandera! ¡Todo el barrio prohibido de Calera! ¡Siempre consumido! ¡Vamos! 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 Gracias.